Aunque casi siempre temas relacionados a la tecnología son dirigidos a la población masculina, el Hack Day busca alentar a las mujeres a integrarse a este sector con la creación del taller de programación, del cual nos comentó una de las maestras originarias de Rusia, quien imparte este curso en la Biblioteca Pública Juan José Arriola, María Macaroba. Hack Day es un taller de programación. Hack es una palabra en inglés que como significa hacer algo para cambiar cosas, pero luego lo van a cambiar para hacer la suya y esta parte es hackear, hacer cambios para hacer los colores que quieren, si quieren que el usuario pueda escoger el texto y agregar otra funcionalidad. El Hack Day es un encuentro avalado por la ONU Habitat con el fin de ayudar a resolver problemas urbanos con innovación y visión de emprendimiento. Macaroba detalló que va dirigido a chicas de entre 13 y 18 años de edad. La idea es que las niñas muchas veces ni piensan en tecnología como una carrera, como algo que pueden hacer. Muchas veces en todo el mundo, no sé, la sociedad les dice que tecnología, matemáticas, ciencias son para hombres, pero queremos enseñarles que si pueden, si les gusta, hay que probar, porque si nunca prueban, nunca van a saber. Algunas de las participantes de este taller, Carolina Navarro y Viviana Pérez, nos comentaron. Es un buen apoyo que nos estén brindando, el hecho de saber hacer aplicaciones ya que nos servirá para igual un futuro. Y pues está, sí, la verdad a mí sí me ha encantado y los pasos. Debemos desarrollar una aplicación. Ahorita es apenas el Hack Day, primer día, en el cual pues nos están comenzando a enseñar a hacer una aplicación. De acuerdo a un tutorial. ¿Aplicación de qué es? Ajá, para un celular Android. El taller se realiza con apoyo de la Universidad de Guadalajara. La intención es que las interesadas en el Hack Day participen en un concurso internacional, que se realizará a mediados del 2016 en San Francisco, Estados Unidos. México es la tercera ocasión que participa en esta competencia, que incluye a más de 60 países del mundo. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Mabel Anaya Ortega.